Muy buenos días, tengan todos, los saludo una vez más en una charla de nutrición y deporte Aquí en directo en la UNAM y vamos a platicar de un tema que yo creo que sí es de interés ahora sí más propiamente de los deportistas Bueno, soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, académico de la UNAM desde hace 33 años Y responsable de los deportistas de equipo representativo de la UNAM, de la nutrición Entonces, pues este tema de leucina y deporte yo creo que va a ser de gran interés porque está más enfocado al deporte A veces tenemos charlas que intervienen con la salud y que pues bueno, los deportistas también son seres humanos Y también nos interesa su salud, pero este tema sí es exclusivo del deporte y no está enfocado a temas de salud No vamos a hablar tanto de temas de salud o de otros beneficios que pudiera ser la leucina, sino enfocado al deporte Y más que al deporte lo que nos vamos a abocar principalmente es la síntesis de proteína muscular Leucina y síntesis de proteína muscular y obviamente sus consecuencias al generar incremento en la masa muscular y en la fuerza Entonces este realmente el tema de leucina y deporte es específicamente leucina en la síntesis de proteína muscular en el deportista Muy bien, entonces este, bueno ahí está el correo revenut arroba hotmail punto com Por si quieren enviarme algún mensaje de alguna sugerencia o alguna duda, pues ahí con gusto les podré contestar Muy bien, ¿qué es la leucina? Vamos a recordar un poquito qué es la leucina o a informar a quienes no saben qué es la leucina La leucina es un aminoácido de cadena ramificada que forma parte de las proteínas del cuerpo humano Es un aminoácido más que forma proteínas, pero vamos a ver que tiene un beneficio extra importante su presencia Esto de los aminoácidos de cadena ramificada, pues lo vemos mucho en los suplementos, en el ámbito deportivo, en los suplementos Ahí está un ejemplo de un suplemento de aminoácidos de cadena ramificada que normalmente se les conoce con sus siglas en inglés BCAA Y así es como se vende, entonces todos los suplementos de aminoácidos de cadena ramificada traen leucina Porque es uno de los tres aminoácidos En este caso, solo vamos a hablar de leucina, obviamente, y vamos a ver por qué Porque es muy importante Las proteínas están formadas de aminoácidos y recordamos ahí que primero hacen una cadenita muy larga como esta Isidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, triptófano Van haciendo así cadenas muy largas y luego estas cadenas van doblándose, haciendo así como que caireles u otras curvas Y después van creciendo y creciendo más y haciendo unas bolitas mucho más grandes Pero es así, entonces las proteínas van a estar formadas de muchísimos aminoácidos No solo de unos cuantos, sino de cadenas muy largas de aminoácidos Que van formando aquí, como en este ejemplo, es una proteína, bucles y curvas Y se van después volviendo a enroscar un poquito los bucleos O sea, formando moléculas bastante complejas Que son las proteínas Pero estas proteínas están finalmente hechas sola y exclusivamente de aminoácidos De cadenas, cadenas muy largas de aminoácidos Entonces muchas veces cuando hablamos de alimentos ricos en proteínas Pues obviamente nos referimos a que sean ricos en aminoácidos Porque lo que van a tener es aminoácidos Esas proteínas están hechas de aminoácidos Y entonces las proteínas están hechas tanto de aminoácidos esenciales como no esenciales Que formando estas cadenas muy largas van a tener de todos Tanto de los esenciales y los no esenciales ¿Qué son los esenciales? Si recordamos, los aminoácidos esenciales, les llamamos esenciales en la dieta Porque nuestro cuerpo no puede sintetizarlos Nosotros no podemos hacerlos, no podemos sintetizarlos, hacerlos, fabricarlos, como quieran llamarle Y obligatoriamente tenemos que adquirirlos con la dieta Tenemos que comerlos con los alimentos Y entonces así vamos a obtener estos aminoácidos esenciales Que son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina Esos son los aminoácidos esenciales donde ahí resalto pues se encuentra la lisina La leucina, perdón Subrayé la lisina en lugar de la leucina Ok, dentro de los aminoácidos no esenciales Vamos a encontrar otros tantos Pero nuestro cuerpo, son no esenciales porque nuestro cuerpo sí los produce Sí logra sintetizarlo Y entonces no es indispensable Por eso no son esenciales de la dieta O no son indispensables en la dieta Porque nuestro cuerpo logra sintetizarlos Y podemos prescindir, digamos, de ellos en la dieta Aunque pues no es tampoco tan fácil Hacerlo sin ninguna base de nada Entonces tenemos en estos la alanina, la arginina, la aspargina, el ácido aspartico Cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina Todos esos son aminoácidos no esenciales Que vamos a comer también con los alimentos Pero que nosotros podemos sintetizarlos Y hay que recordar que para formar una proteína Requerimos de todos los aminoácidos que la forman Porque muchas veces nos encontramos Sobre todo en la publicidad Contiene todos los aminoácidos esenciales Tal suplemento Sí, pero no necesitamos sólo todos los esenciales Aunque nosotros no logremos sintetizarlos Si no necesitamos ciertas cantidades importantes De todos Porque una proteína, esta molécula grandota De la que hemos estado hablando Pues va a tener de todos Y entonces no se puede formar Si falta triptófano Si falta tirosina Que a lo mejor no es esencial Nosotros podemos Entrar entre los no esenciales Pero si nos falta tirosina en la dieta Y no tenemos cómo hacerla Pues va a ser este O no la tenemos en suficiente cantidad Pues no podemos formar determinadas proteínas Entonces por eso es importante todos Cuando consumimos Consumir de todos Y de ahí es que viene el valor nutrimental El valor biológico decimos De las proteínas de los alimentos Y que ya sabemos que las de proteínas de alimentos De origen animal Pues tienen todos los aminoácidos Y especialmente los esenciales En la proporción que nosotros usamos Necesitamos para construir Nuestras propias proteínas Y de los alimentos de origen vegetal Pues van a tener ahí Algunas pequeñas deficiencias Pero sabemos que combinando Leguminosas con cereales Pues se va a mejorar esa proteína Las deficiencias que tiene la leguminosa En los aminoácidos Se las aportan los cereales Y entonces siempre al comerlos unidos Vamos a mejorar esa proteína Y vamos a obtener una proteína De mejor valor biológico Entonces todos los aminoácidos Van a ser esenciales En nuestra dieta Para formar estas líneas Y líneas que se van doblando Plegando y demás Para formar las proteínas La leucina Entonces es un aminoácido De estos que forman las proteínas Pero vamos a ver que también Tiene algo especial La leucina y síntesis De proteína muscular Eso es lo que vamos a hablar En adelante Pues voy a averviar Síntesis de proteína muscular Como SPM Para no escribirla Y que quede más fácil De más fácil lectura Lo que escribí Y para hablar de esto Vamos a tener este artículo Vamos a hablar básicamente Basarnos en este artículo Que se llama Nutrición y la respuesta molecular Al entrenamiento de fuerza Que está en la página web Del Instituto de Ciencias Del Deporte de Gatorade Y este artículo Suena pues así un poco complejo La respuesta molecular Al entrenamiento de fuerza Porque es un artículo Más que nada de divulgación científica O sea está escrito Para las personas Que forman parte De las ciencias del deporte Pero de lo que vamos a platicar Ahora vamos E incluso Partes del entrenamiento Que obviamente nosotros No vamos a tocar Nos vamos a referir sobre todo Nada más a la parte de la nutrición Pero este Pues lo dejo ahí Por si les interesa A alguien relacionado Con las ciencias del deporte Leerlo más a fondo El artículo Y aquí pues vamos a hacer Una presentación De divulgación científica O sea poner las formas Más sencillas Para que todas las personas Sean del área Que sean Como son todos Nuestros deportistas Tenemos deportistas De todas las carreras De la UNAM Y entonces Para que todos Puedan entenderlo Comprenderlo Muy bien Este artículo Entonces nos Inicia En su introducción Con decir Que a lo largo De los últimos Dos mil años Se ha realizado Una gran cantidad De progreso En el entendimiento De cómo el entrenamiento De fuerza Y la nutrición Trabajan juntos Para incrementar La masa muscular Y la fuerza Y ahí nos pone Un ejemplo Muy bonito De este Que lo Ellos lo mencionan Como fábula De un este Milo No me acuerdo De dónde Atleta Este De la antigüedad Que competía En las olimpiadas De la antigüedad Y que además Tenía Sus Su ganado Y entonces Agarraba Un becerro Y empezaba A hacer ejercicio Con él Sobre los hombros Y a medida Que crecía El becerro Pues obviamente Él cargaba Un peso mayor Y iba mejorando Su Este Toda su fuerza Y demás Y al final Ya que el becerro Era grandote Pues se lo comía ¿No? Entonces este Pero él seguía Con la fuerza suficiente Para cargarlo Entonces Está muy bonita Ahí la historia Que nos cuentan Pero justamente La ponen Como ejemplo De que Va relacionado Es muy importante El hacer El ejercicio Exacto Les digo Que ahí mencionan El ejercicio Más recomendable Este Y ahí Lo mencionan Muy bien Pero pues No vas a hablar De ello Y Unir a esto La nutrición La alimentación Correcta Para mejorar La síntesis De proteína muscular Y por lo tanto La masa muscular Y la fuerza Y entonces Es lo que nos dice Que es lo que va A revisar Este Este artículo Muy bien Entonces En todos los modelos Hablando de hipertrofia muscular O incremento De la masa muscular En todos los modelos Científicos De hipertrofia muscular La primera respuesta A una sesión De entrenamiento De fuerza Es un incremento En la síntesis De proteína muscular Esto se va a dar Cada que se hace ejercicio Va a haber un incremento En la síntesis De proteína muscular Pero también Puede haber Una degradación muscular Entonces Si la síntesis De proteína muscular Es mayor Que la degradación muscular El músculo Se hará más grande Y fuerte Con el tiempo Entonces Necesitamos Que la síntesis De proteína muscular Sea mayor A la degradación O sea Lograr un equilibrio No obstante Con Este No basta Perdón Con el correcto Entrenamiento Muchas veces Las personas Separan Entrenamiento Y dieta Y creen Que haciendo Solo uno De los dos Van a obtener Resultados Y hay quienes Dicen Pues es que Yo quiero una dieta Para incrementar Masa muscular Y lo primero Que les digo Bueno Si Estás comiendo Estás entrenando No pues Bueno pues No vas a incrementar Masa muscular Si no entrenas Y también Si solo entrenan Y no están comiendo Lo que necesitan Pues no va a haber Estos beneficios Entonces No basta Con el correcto Entrenamiento Si un atleta Entrena Por ejemplo En un estado De ayuno El aumento De síntesis De proteína muscular No es óptima Va a tener ahí Un problema Y de hecho En estado De ayuno El balance De proteína Síntesis De proteína Menos la degradación De proteína Permanece negativo Después del Entrenamiento Entonces Primer punto No conviene Entrenar En ayuno Porque Vamos a tener Un balance Negativo Entre síntesis Y degradación De proteína muscular Y pues No vamos a tener Los resultados Que queremos Entonces Hay que comer Pero justamente Hay que comer Pues vamos a ver Ahorita Para activar Al máximo La síntesis De proteína muscular Y llevar al músculo A un balance Positivo De proteínas No solo necesitamos El estímulo Del ejercicio Como les decía Sino también El consumo De aminoácidos Los aminoácidos De los que ya hablamos Al principio Y los aminoácidos Aquí en En lo que estamos hablando Sirven para dos propósitos En el músculo Suministrar los bloques Necesarios Para sintetizar Nuevas proteínas Como ya dijimos Son cadenas Y cadenas De aminoácidos Unidos Uno tras de otro Entonces Necesitamos Suficientes aminoácidos Para sintetizar En sí La proteína Ser la proteína Pero también Necesitamos Los aminoácidos Para estimular La síntesis De proteína muscular Para decir Desatar El gatillo De decir Y ahora Hay que Empezar A sintetizar Proteína muscular Y a pesar De que todos Los aminoácidos Son necesarios Para sintetizar Nuevas proteínas La leucina Es el aminoácido Que va a estimular La síntesis De proteína muscular Por eso Su importancia Por eso Siempre Este Ya en otras charlas Les he dicho Bueno Es que depende Mucho de la leucina Que nos esté aportando Tal o cual Proteína O este Ya sea de un suplemento O ya sea de Un alimento La importancia Va a ser De la leucina Que es La cantidad De leucina Que va a tener Porque esta va a estimular La síntesis De proteína muscular No solo forma parte De la proteína Sino que estimula Su producción ¿No? Entonces ya sabemos Que por eso Es que viene Tanto en estos Suplementos De aminoácidos De cadena ramificada Y que incluso Estos se venden En forma separada Perdón Se venden En forma separada Este Y no En un Suplemento De proteínas De un multi Un batido De proteínas Especialmente Entonces La leucina Es tan importante Porque las células Musculares Contienen un sensor Para detectar La leucina ¿Sí? Ahí tienen un sensor Especial Que va a ver Si hay o no Hay leucina Y la presencia De leucina El sensor De leucina Se activa Y activa Cuando si hay leucina Una serie De mecanismos Moleculares Que estimulan La síntesis De proteína muscular Les digo En el artículo Ahí vienen Todos estos Mecanismos Moleculares Que se estimulan Y aquí pues Nada más Nos quedamos Con esa idea Se estimulan Una serie De mecanismos Moleculares Que van a hacer Que haya Síntesis De proteína muscular Lo que hará Músculos más grandes Y músculos Más fuertes Dado que la leucina Juega un papel Importante En la síntesis De proteína muscular Es de esperarse Es de esperarse Es de esperarse Que diferentes Fuentes dietarias De proteínas Afectan la cantidad De leucina Que llega al músculo Tanto de los suplementos Como de los alimentos Hay suplementos De Este De que las proteínas Son de garbanzo Hay suplementos Que las proteínas Son de soya Que las proteínas Son de suero De leche O de Albumina de huevo O de carne No hay una gran variedad De fuentes De proteína Y O de aminoácidos Y por lo tanto La cantidad de leucina Que aporta En forma natural Esa proteína Pues también Va a ser diferente Al Momento De estimular O no La síntesis De proteína muscular Todo esto Dependiendo De Qué tanto Nos aporta De leucina Y Ahí nos ponen Un ejemplo De un estudio De laboratorio Que demostró Que liberar Que se libera Más leucina Perdón En la sangre Y que la concentración De leucina En sangre Se mantiene Más alta Por un periodo De tiempo Más largo Cuando el atleta Consume suero De leche En comparación Con soya O con caseína Que caseína También es una Proteína de la leche Entonces Este Ahí viene Esta imagen Es de Ahí les digo Lo pueden encontrar En la página Web Del Instituto De ciencias Del deporte De Gatorade Y nos ponen Este ejemplo Que Aquí en esta gráfica Es como aumenta Aquí está La basal Y como aumenta La concentración De leucina En sangre Cuando se da Suero de leche Es estas bolitas Verdes Y entonces Vemos que A los 30 minutos Aumentó bastante Es la que más aumenta Porque la soya Aquí aumenta Pues menor Y la caseína Aumenta muy poquito Es la que se queda Más atrás Y se mantiene Más elevada Que las otras tres La cantidad De la concentración De leucina En sangre Se va manteniendo Más alta Que las otras Aquí hasta llegar Como a los 120 minutos Donde se igualan Ya casi Las tres ¿No? Este Ya aquí Se igualaron Totalmente La soya Y el suero De leche A los 180 minutos Y la caseína Siempre se quedó Por abajo De todas Aquí casi Las alcanza Y aquí también Pero se queda Por abajo Pero entonces Vemos que esto Es muy importante Aumenta más Mucho más La concentración De leucina En sangre Cuando se toma Un suplemento De suero De leche Comparándolo Con el de Este Porque es una proteína Más completa Que va a tener Más leucina Comparándolo Con el de soya O con el de caseína Que es Proteína de leche También Pero no aumenta Tanto la concentración Incluso a ese Si le gana La soya El suplemento De soya Entonces A mayor concentración De leucina Mayor síntesis De proteína muscular Como se esperaría Nos dice el artículo La concentración Alta de leucina Genera un aumento Significativamente mayor En la síntesis De proteína muscular Tanto en reposo Como después Del ejercicio De fuerza Y nos ponen Este Bonita gráfica También Donde aquí Tenemos El reposo Y ejercicio De fuerza Se les da Su suplemento Y de caseína Y se observa Primero Obviamente O sea Se hacen Diferentes pruebas En reposo Y posterior Al ejercicio Y vemos Que en estos Pues la síntesis De proteína muscular Si aumenta Un poquito Pero Aumenta más Después del ejercicio Recuerden El estímulo Del ejercicio En la soya Igual Aumenta más En el ejercicio Por el estímulo Del ejercicio Que en el reposo Pero realmente Aumenta mucho más Cuando lo que tomaron Antes del ejercicio Fue suero de leche Suero de leche Es el que Incrementa más La síntesis De proteína muscular En los Deportistas En estos estudios Que hicieron Entonces Cuando los investigadores Además No nada más esto A mayor concentración De leucina Mayor síntesis De proteína muscular Inmediatamente Después del ejercicio Pero los investigadores Después siguieron A lo largo del tiempo O sea Con el paso De los días A los Deportistas Para ver Si esto No nada más Fue que pasó Ese día El día de la Prueba Sino que se vio Que esto siguió Los que tomaron Un suplemento De suero de leche Justo después Del entrenamiento También tuvieron Un mayor aumento De la masa muscular La masa muscular Aumento de masa muscular Pues no se iba a dar En ese momento Solo la síntesis De proteína muscular Es digamos Inmediata Pero ya el aumento De la masa muscular Se dio con el tiempo En mayor Entre los que tenían Un suplemento De suero De leche Justo después Del entrenamiento Entonces ahí se vieron Los beneficios De la leucina Porque pues era La que más aumentaba La concentración De leucina En sangre Para empezar Bueno sí le gana A la de soya En cuanto a leucina Y por eso Este pues Más o menos Aumentaba más Bien Hay otro punto A tratar Que es Un transportador De leucina La leucina No puede entrar En el músculo Sin un transportador Necesitamos Quien la lleve Ya quedamos De la sangre La atraviese Las membranas Musculares Y la pase Ya al músculo Este transportador De leucina Se estimula Con el entrenamiento De fuerza Y vemos Que van de la mano Ejercicio Y alimentación Entonces El transportador De leucina Se estimula Con el entrenamiento De fuerza Y permanece Así Incrementado Estimulado Alto Durante las 24 horas Posteriores Al ejercicio Esto Este pues Es muy bueno Y por eso Luego Encontramos Tantas discusiones Porque el otro Era Que se acuerdan Que consumían La leucina Inmediatamente Después del entrenamiento Y hay muchos Que dicen No Es que no es verdad Que solo en la hora Posterior al entrenamiento Sino que estos El efecto Se queda estimulado Después del ejercicio Sí 24 horas después Sí Pero los dos Este Son dos cosas Que no se excluyen No son excluyentes Una de otra Entonces las dos Cosas Vamos a ver Cómo nos van a servir Los dos conocimientos Estos dos datos Nos van a servir Para poder diseñar Un Plan Con este Con los máximos Beneficios Para la síntesis De proteína muscular Y por lo tanto El crecimiento De masa muscular Y de fuerza Entonces El transportador Queda Este Estimulado Queda en lo alto Por 24 horas Después del ejercicio De fuerza Y Por lo que El consumo De alimentos Ricos en aminoácidos Tienen un efecto Sobre la síntesis De proteína muscular Durante 24 horas Después a la sesión Pesada de pesas Entonces Ahí nos va a ser Importante Seguir comiendo Alimentos ricos En proteínas No nada más Justo Al terminar El esfuerzo Como vimos En el primer Estudio Que se mencionó Sino Seguir consumiendo Alimentos Altos en proteínas En las 24 horas Posterior al ejercicio Y obviamente Que en las 24 horas Ya llegó el siguiente día Y ya volvió el deportista A hacer ejercicio Y se sigue Estimulando Todo esto Por lo tanto Hay que seguir comiendo Leucina Y este Bueno Alimentos ricos En leucina No basta nada más Con un este Con un estímulo Por cierto Bueno De una vez Aquí Los alimentos ricos En leucina Son los alimentos De origen animal Tenía tablas Pero Este Las quité Creo que ya las he presentado En otras En otros momentos Tablas de alimentos Con alto contenido De leucina Y básicamente Todos son los alimentos De origen animal Los que quedan Hasta arriba En cantidades importantes De leucina Y los de origen vegetal Tienen ya Si nos aportan proteínas Pero Nos aportan leucina Pero en una Menor proporción Por eso es que ahí Lo que puse fue Las carnes Porque realmente Son las carnes El huevo Y la leche Y los quesos Este Los que nos van A estar aportando Leucina En cantidades Importantes Con la ventaja En el caso De la leche Que sus proteínas Son de más fácil Digestión Del suero de leche Que el de Por ejemplo Algunas carnes Bien Entonces Este ¿Cuál sería El resumen De todo esto? Es Esta De esta charla Bueno Sobre todo Les decía De este artículo Nos pone Ahí algunos puntos Que Vamos a mencionar Los puse entre comillas Porque Están así Sacados tal cual Más o menos Dice Las ganancias En fuerza Y masa muscular Pueden mejorarse Al optimizar La nutrición ¿No? Que fue lo que dijimos Que ya desde hace años Esto es lo que se ha visto Este Aunque muchas veces Todavía Este Recuerdo yo Cuando entré aquí Hace treinta y tantos años No faltó Quien dijera Que lo de la nutrición Nada tenía que ver Sino que era más psicológico Que O Que Importante Si comía O no comía bien El deportista ¿No? Pero eso fue Hace ya Treinta y Tres años Pero ya se ha visto O sea Desde antes ya se sabía Y entonces Eso Pues es un hecho Las ganancias en fuerza Y masa muscular Pueden mejorarse Al optimizar la nutrición Y tanto el entrenamiento De fuerza Como ingerir una comida Rica en aminoácidos Resulta en un aumento De la síntesis De proteína muscular Pero Insisto Van de la mano El entrenamiento El ejercicio Y la dieta No puede ser Que intentemos Encontrar Que solo haciendo ejercicio O solo comiendo bien Vamos a generar La masa muscular Y las proteínas Y las proteínas dietarias Que favorecen Un incremento De leucina En la sangre Favorecen El aumento De la síntesis De proteína muscular El crecimiento De los músculos De la masa muscular Y por lo tanto De la fuerza Y entonces Ahí Les pongo La leche Porque es Bastante Ya vimos Que bueno Era con suero de leche Comparado Con la otra proteína De la leche Que es la caseína Era el suero de leche El que mejoraba Pero en sí La proteína de la leche Y sus derivados Como los quesos O el yogurt Pues también Nos aportan Buena cantidad De leucina Y entonces ¿Cuál es el plan Que nos proponen En este artículo Como les decía Proponen Al final Un plan Para incrementar La masa muscular La síntesis De proteína muscular La masa muscular Y la fuerza Y Este plan Empieza El primer punto Del plan Es el ejercicio Y ahí nos describe Cuál es el ejercicio Que encontraron Que va a estimular Más esto De La leucina Del transportador De leucina De la Síntesis de proteína muscular Y demás Y entonces Pues si Les interesan Las bases Que nos mencionan Ahí del ejercicio Pues hay que Ver Este El artículo Leer el artículo Aquí pues No mencionamos Estas bases Del ejercicio Nada más Vamos a mencionar Su plan Entonces El punto uno De ese plan Es el ejercicio Pero ya El dos Que para nosotros Va a ser el uno Es este De esto Inmediatamente Después del ejercicio Así lo ponen Inmediatamente después Por eso lo dejé así Del ejercicio De fuerza Consumir Una fuente De proteínas Es rápidamente Absorbible Y rica En el aminoácido De leucina Y ahí justamente Pues va a ser Las que Las proteínas Que se absorben Como les decía Más rápido Son las que Provienen De la leche Porque es una proteína Más fácil Digestión Y entonces De la leche O el queso Entonces Un sándwich De requesón Que ya habíamos visto Que básicamente El sándwich De requesón Bueno El requesón Es suero de leche Entonces Un sándwich De requesón Después del ejercicio Puede ser Una opción Excelente De una comida Para aportar Leucina Es proteína De fácil digestión Es suero de leche De fácil digestión Y con un buen Aporte de leucina Y obviamente Otra opción Son los Este Suplementos Los suplementos Que nos van A aportar Los suplementos Que nos van a aportar Ya las proteínas Digeridas Este Bueno Aquí puse El ejemplo Del de suero De leche Pero podrían ser Los suplementos Pues el El que quieran Generalmente Por ejemplo Los de garbanzo Traen por scoop Un poco más De proteínas Para Este Complementar Un poquito Esta pequeña Deficiencia De leucina Entonces Este Puede ser Cualquier suplemento Pero pues los que Se vieron Ellos De lo que habían Estudiado Pues eran mejor Los de suero De leche No una marca En especial Sino cualquiera De suero De leche O Whey protein Que normalmente Los encontramos Y que luego Lo abrevia Nada más Como Whey Este W-H-E-Y-A Bien Buenos ejemplos De alimentos Con leucina Ya hablando De alimentos Son los lácteos Específicamente Por el componente De suero De leche Y los huevos Los huevos También son Un buen Alimento De leucina Nada más Que su proteína Es un poco De más difícil Digestión O bastante Más difícil Digestión Por lo tanto Si se van A consumir huevos Tienen que estar Bien 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 cocidos Para Que ya esté Predesnaturalizada O en parte Esa proteína Y pueda ser Más fácilmente Digerida Por la persona Por el deportista Que la consume Si porque Si tienen Bastante leucina Pero Este Son Yo Los prefería Ahorita vamos a ver Otros puntos Para otros momentos Inmediatamente Después Del deporte Yo Lo que más Recomendaría Es lo de suero De leche O la leche O el yogur Es una opción O la leche Un batido De leche Desquemada También es excelente Hay con plátano Le pueden poner No muchas No nueces O esas Algo que tenga grasa Para que se absorba Más rápido Ya sabemos Que si le ponemos Algo de grasa Las nueces Pues tienen proteínas También También van a aportar Leucina Nueces Pistachos Cacahuates Salomendras Pero el problema Es que por la grasa Que tienen Van a retardar La absorción O el vaciamiento Gástrico Del licuado Entonces mejor Un licuado Nada más Si no tienen El suplemento Un licuado De leche Leche descremada Si necesitan Que sea deslactosada Pues deslactosada En nada Afecta Este adverlactosada O no Podría ser una buena opción Después del ejercicio O un yogur Hay un yogur Con frutas También Recuerden Que siempre Que le ponemos Las frutas Vamos a favorecer De acuerdo Por los Hidratos de carbono Saludables Que tienen las frutas Vamos a favorecer Que se absorban Más fácilmente Las proteínas En el intestino Entonces Por eso Pongo esos ejemplos O el sándwich De requesón Que ahí también Ya tenemos Hidratos de carbono Saludables Y este Y el suero de leche Que es el requesón Para que pueda El deportista Tener Un ejemplo De alimentos Lo que vimos Inmediatamente Después del entrenamiento O el suero de leche Y de hecho El suero de leche Bueno Se lo pueden también Tomar Antes del entrenamiento Aquí el plan Dice Inmediatamente después Pero Este Pues se puede ir Absorbiendo también Este Durante el entrenamiento Si el entrenamiento De pesas Pueden irlo tomando A traguitos Y se va a ir Absorbiendo lentamente Bien El segundo punto Que nos plantean En este artículo Como el plan Para incrementar La síntesis De proteína muscular El segundo punto Dentro de lo que es La nutrición Dice Dentro de las 24 horas Posteriores al ejercicio De fuerza Se acuerdan Que ahí se queda Estimulado El transportador De leucina Se deberá comer Alimentos que Contengan 20 gramos De aminoácidos Ricos en leucina En la primera Hora de la mañana O sea Ellos nos dicen Bueno si es el ejercicio Al otro día En la mañana Este Pues 20 gramos De aminoácidos Ricos en leucina Y que serían Y que serían Ya nos mencionan El huevo Entonces Dos huevos Nos dan como 14 gramos De proteína Y ya con Un vaso de leche O medio vasito De yogurt Ya tenemos Los 20 gramos De aminoácidos Ricos en leucina No estoy pensando En un desayuno Por eso Puse de ejemplo Los huevos Porque bueno Podemos ponerlos Ahí en un Desayuno O ya poner Los huevos Y les ponen Ahí unos frijolitos Que también Nos van a dar Las proteínas Este Junto con estos huevos O unos Molletes Con frijoles Y queso Y ya vamos a tener Fácilmente Estos 20 gramos De proteína O 20 gramos De aminoácidos Ricos en leucina No Y ya Como si es habitual A lo mejor Tomar leches Recuerden que Estábamos hablando Leche de vaca Siempre Este No de las bebidas De Vegetales Y entonces Ahí vamos a tener Nuestros 20 gramos De aminoácidos Que O de proteínas Ricas en leucina Posteriormente Dentro de este punto 2 Porque estamos hablando De las 24 horas Esa ventana De 24 horas Habrá que seguir Consumiendo Al menos 20 gramos De alimentos Ricos Perdón Son 20 gramos De proteína No de alimentos 20 gramos De proteína Pero este De alimentos Que sean ricos En leucina Cada 3 a 4 horas Que son 20 gramos De proteína Bueno durante todo el día 20 gramos de aminoácidos O proteína De proteína muscular Llegó este Aclaración Porque me ha pasado Con los nutriólogos Que vienen A hacer el servicio Social aquí Que leen Y no comprenden Y creen Que si como menos De 20 gramos De proteína Ya no me sirvió De nada No Sirven Todas las proteínas Que comamos Se van a absorber Y se van a utilizar Pero se ha visto Que 20 gramos Al menos 20 gramos Van a estimular Más la síntesis De proteína muscular Entonces esto sería Cada 3 o 4 horas Que este Que tiene 20 gramos De proteínas Bueno Un plato Y medio De frijoles Por ejemplo O de garbanzos O de lentejas Plato y medio De sopa de lentejas Les va a dar Los 20 Va a dar Un poquito más 21 gramos De este De proteína Y no son tan ricas En la usina Pero pues Van a servir Ya si le agregan Ahí un poco De quesito A los frijoles Este Pues van a tener Más proteínas Y como esto Si es cada día Bueno Se pueden usar Ahí por ejemplo Los pescados Un filete de pescado Nos va a dar Alrededor de 21 gramos De proteína Un filete en sí De cualquier carne De pescado De res Un filete de 90 gramos Nos da 21 gramos De proteína En promedio De este Ya sea de res De cerdo De pollo Los de pechuga De pollo Que son más gorditos Pues un poco más Este Etcétera ¿No? Un muslo de pollo Pues nos da 14 gramos Y lo podemos complementar Igual con frijoles Este Para tener Nuestros 20 gramos De proteína ¿No? Todos esos ejemplos Ahí vienen los mariscos Que ya La vez pasada Les puse Ejemplos De que si nos aportan Gran cantidad De proteína También Los mariscos Bueno Sobre todo Algunos Consumir De 30 40 gramos De proteína Rica en leucina Justo antes De dormir Ah es el punto 3 Perdón Es el punto 2 Entonces teníamos El 1 Es justo antes Del entrenamiento Justo posterior Al entrenamiento Algo rico en leucina Que hay Este O es leche Porque para que se absorba rápido O sus derivados O es suero de leche De preferencia O el suplemento Que quieran Pero para que se absorba rápido Ya a lo largo del día Ya en el desayuno Ya puede ser más Un alimento Y el punto 3 Nos habla Bueno El desayuno Y a lo largo del día ¿No? Cada 3 o 4 horas Estar aportando Las Alimentos con proteínas Que por eso también Es tan importante El distribuir Se acuerdan que Siempre estamos hablando De esto De distribuir los alimentos En 5 comidas Nos va a ayudar En muchos casos Dicen No es que no es tan importante Por esto y por aquello Pero en lo que sí nos ayuda Mucho Es en los Este En las proteínas Si distribuimos las proteínas En porciones de 20 gramos O un poquito más Cada 3 o 4 horas Esto nos va a ayudar A lo largo del día Nos va a ayudar En la síntesis de proteína muscular Que nos interesa Tal vez las grasas O los hidratos de carbono No tengan tanto beneficio En distribuirlo A lo largo de 5 comidas al día Pero las proteínas Y las proteínas Si van a tener Ese beneficio extra Para el deportista Hablando de síntesis De proteína muscular Y entonces Ya en el caso El punto 3 Es consumir 30-40 gramos De proteína rica en lucina Justo antes de ir A dormir Dejé el justo Antes de ir a dormir Pero Porque así Estaba en la recomendación Pero ya pensando Un poquito No tienes que ser Justo antes de ir a dormir Puede ser No sé O sea Porque la digestión Si es este Por ejemplo Carnes Va a durar 4 horas Entonces pueden comer Y a las 2 O sea No va a llegar No es tan No se va a digerir Tan importante Como un suero de leche Que a los 20 minutos Ya se absorbió Una carne Va a tardar Como 4 horas Entonces pueden cenar A las 8 de la noche Y acostarse a las 10 Todavía no terminó De absorberse Y van a seguir Teniendo el mismo Efecto No es tan Importante Pero yo creo Que lo que quieren Resaltar es que Si es la cena La cena principal Que justamente Tuvimos una charla De por qué es tan Importante La cena Para el deportista O para los niños Y adolescentes Que están en crecimiento Porque es ahí Cuando van a sintetizar Durante la noche Durante el reposo La síntesis De proteína muscular Entonces estos De 30 gramos 30 a 40 gramos De proteína Rica en leucina Justo antes de dormir Que sería Y les pongo de ejemplo Pollo Una pechuga de pollo Que normalmente No una pechuga Un filete de pechuga De pollo Que es un poquito Más gordito Como de 120 gramos Nos va a aportar Este 28 gramos De proteína Que va a tener leucina Y entonces Pues ya estamos Cerca de los 30 Ya nada más Poniéndole ahí Alguna cosita extra Como un vaso de leche Y ya tenemos Este 8 gramos más Ya tenemos Treinta y tantos Gramos de proteína ¿No? Con una filete De pechuga De pollo Y un vaso de leche O de yogurt O este O queso Otra vez Unos frutales Con queso Etcétera Entonces Son ejemplos Para la cena Que es Lo que se pretende Les digo Esto está enfocado Al deportista Recuerden No me digan Es que si se No me da reflujo Si si se No le da reflujo Normalmente Seguramente Tienen más años Que un deportista Y que un deportista Universitario Quiero decir Entonces Pues ahí ya tendríamos Que buscar Quedarnos Con las estrategias 1 y 2 Y quitar la 3 Pero si es deportista De Este Universitario Si es adolescente O niño en crecimiento Pero le va a servir Muy bien La cena Y antes Comer antes de acostarse Mejora la síntesis De proteínas Durante el sueño Y mantiene un equilibrio Positivo de proteínas Durante la noche Como les decía No tiene que ser justo antes O sea Podemos comer 2 horas antes Para que eso vaya Vaciando el estómago Porque lo que queremos Es que lleguen Los aminoácidos Ahí libres Durante el sueño Entonces Este Si es carne Los aminoácidos No van a llegar En ese momento Que nos los comimos Entonces podemos comer 2 horas antes De todas formas De dormir Incluso 3 horas antes Si es carne 3 horas antes De acostarnos Y este Van a estar disponibles Estos aminoácidos Cuando queremos Que es durante el reposo Para generar También Proteína Síntesis de Proteína muscular Va a ser suficiente Entonces Con 2 o 3 horas Pero dejé el justo Porque así Lo mencionaba En el artículo Este ¿Qué más? Ah El dormir Pero es importante dormir Si el deportista No duerme Que se Los recuerdo Siempre También Actualmente Los niños Los adolescentes Luego ya no duermen Y los adolescentes Deportistas menos Porque entrenan Estudian Y este Pues hacen la tarea Y demás Luego se andan acostando Y luego tienen que tener Vida social Y entonces Ahí se quedan Este En el chat Y se quedan Muy noche Entonces lo mejor Es si apartar Un tiempo importante Para dormir Sus 8 horas Para poder sintetizar Proteína muscular O proteína Para el crecimiento Durante la noche Bien Pues llegamos A esta Al final De esta charla De leucina Y síntesis De proteína muscular Ahí está otra vez Mi correo Revenuda Arroba Hotmail Punto com O en el otro De nut Guión Bajo Rebeca Arroba Yahoo Punto Com Punto MX En cualquiera De los dos Me encuentran Y este Para sus comentarios O para Sus peticiones Gracias por acompañarnos Nuevamente Y gracias A la producción Que siempre están Aquí al pie Para ayudarme Con estas charlas Hasta luego Gracias